Marca. ¿Se me vio guapa? Si tanto quieres ser la chica ahí, lo vas a demostrar, ¿no? Todos los escalones que se tengan que subir, todos los clavados que se tengan que echar, yo estoy dispuesta a arrancar cabeza. Estoy dispuesta a todo por ganar, yo tengo una gran actitud para poder sobresalir en este concurso. En el capítulo anterior de Chica y México 2015. ¿Ya? ¿Listas? Listas, listas. Hoy van a tener la oportunidad de hacer un photoshoot con una fotógrafa que es muy chida. Pero aquí deberías estar más bien desvestida, nada más cubriéndote con las sábanas. Hay varias cosas en el programa que nos han parecido un poco preferencistas. Estoy entre Cruella y Maléfica y nos pasamos, nos queremos mil. Ay, qué hueva. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Contenta? Sí. Esta nueva aventura. Hoy tenemos una prueba muy interesante. Vamos a hacer un spot publicitario para una marca que ni se imaginan cuál es. ¡Guau! ¡Qué emoción! Necesito que vayan, por favor, allá tenemos vestuario para que las dejen increíbles. ¡Guau! Las invito, por favor. ¡Ah, esperen! Las podemos dejar muy guapas, pero faltaría un toque de glamour. ¡Conseguimos los tacones perfectos! ¡Guau! ¿Les gustan los tacones? ¡Me encantan! Entonces les va a encantar esta prueba. Por favor, vayan a cambiarse, entaconarse y regresen contigo. ¡Excelente! ¡Vamos a darle al taconazo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Pasaré al tacón! ¡Me encanta, por favor, señoritas! Vamos a hacer un comercial, pero para esto necesito que el comercial sea perfecto. No puedo tener errores, no puedo tener tonterías. ¡Por favor, señoritas! ¡Yeeh! ¡Muchas gracias! Vamos a tener solo tres minutos, porque en tres minutos se puede uno aprender el texto. Necesito que cada quien escoja una flor. La que tenga el rabito más cortito va a ser la primera. A ver, tres, la uno, la dos, la tres. Ojalá se sientan cómodas en esos tacones, porque una chica ahí tiene que verse cómoda siempre. ¡Regreso en tres! ¿Ya? Ya. ¿Quién es la primera? ¡Yo! ¡Ay, vamos! Miren, les voy a explicar un par de detallitos. Al final de esta pasarela vamos a encontrar una bicicleta que es muy bonita. ¿Bicicleta? ¿Qué es lo que más? Con esa bicicleta necesito. Yo las voy a acompañar hasta la bici. ¿Saben andar en bici? Sí, claro. ¿Saben andar en bici? ¡Ay, te creas! ¿Ya has andado en bicicleta en tacones? ¡Nunca! ¿No está increíble? ¡Ay, guay! ¿No la amas? Me cantó. Más con vestidito y así. Venga, ¿eh? Soy una experta en bicicleta. Me fascina. Me siento libre. ¡Ay! ¡Épale! Ahora sí, ¿eh? Aquí mismo la pongo. Y ahora sí. Hola, hola, chicas. Les tengo un... ¡Ay, ay, ay! Solamente se toma un día. ¿Qué es el desafío? Que me lo tenía que aprender de memoria. Y que la memoria medio me falla. Candidas Citrus. No es fácil, no se puede. ¿Puedo volver a empezar? Estoy muy buena improvisando, echándole crema a mis tacos. Pero así como de memoria como tal, me falla un poco. Ayuda, no... ¿Cómo te metiste? Bien, este reto sí estuvo picoso. ¿Qué fue más difícil, memorizar o la parte de la bicicleta en tacones? Yo creo que memorizar. ¡Ay! La parte de la bicicleta no se me complicó tanto. Segunda participante. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¿Preparada? Deportiva, glamurosa, fashion, entaconada, tiene todo. Claro. ¿Estás lista? Lista. Una chica ahí debe de ser intrépida y debe de estar preparada para todo lo que se le presenta. ¿Cómo voy? Subirme en tacones en una bicicleta. Una chica ahí debe de ser auténtica, ser fresca y siempre, siempre, siempre divertirse y disfrutar del momento. Son cosas que vamos a empezar a agarrarle como, como la onda cuando pase el tiempo. Yo creo que la experiencia hace el maestro. Existen diversos tratamientos que se aplican directamente en el área afectada. O sea... Ahí va, ahí va. Es el tratamiento que con una sola cápsula, una toma, un día, elimina la infección vaginal causada por el hongo cándida albicans. Estoy muy contenta porque sí, estamos agarrando experiencia en esto y todo. Gracias. ¿Cómo te sentiste? Súper bien. ¿Y la memoria? Bien, ¿eh? ¿Bien? O sea, sí, era muy literal y entonces me fallaban algunas palabritas, pero en sí, en general, en general. Ahora sí, paloma. Qué emocionante. Sí, emocionante. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Qué lindo! Vamos a ver. ¿Estás lista? ¡Ay, el ley! Me pasté al final y dije, no, ya. Es como que dije, ya, ya lo dije mil veces, ya. ¿Ya ves? Como que... ¿Todo este cereal lo hemos regalado en el box? Ya sé, caray. Una chica ahí siempre está cómoda y fresca, preparada para cualquier adversidad. Lo que es que, o sea, profesionalmente nos va a ayudar porque estamos agarrando, haciendo lo que vamos a hacer con las conductoras. Una chica ahí es divertida, alegre, extrema y aventurera. ¡Woohoo! Y siempre, siempre divertida. No, yo quiero unos mangos. Mango con jícama solito. Ay, no, con jícama campechoneando. Inclusive durante el periodo menstrual y no requiere receta médica. ¿Y si sirve esa pastilla? ¿Cuándo? ¿Candiflux? Sí. Sí, sí, sirve. ¿Diga bien? Aparte, administrado por vía oral que ataca la infección vaginal en un mundo hidalbical. Es que como que no sabía, no ubiqué bien. Su administración por vía oral es cómoda. Una toma, una cápsula, un día. Es práctico. Candy Flux. Así de cómodo y así de fácil. Aunque mis compañeras piensen que yo soy la más débil, yo me siento muy segura. Creo que tengo muchísimas fortalezas y mucho que explotar, mucho que dar. ¿Cómo te fue? Bien. La verdad es que las vi. Tu memoria me impactó, es bastante buena. Fer, me impresionó mucho la forma en la que improvisaste palabras, todo el trayecto. Ya se ha tomado una decisión. Fue la que anduvo mejor en la bicicleta, viendo a la cámara durante el trayecto de la bicicleta, todo, y la que más improvisó. Fer Althussar, eres... Eres una fregona. Pero ni de emociones, porque esto solo gana un punto en mi corazón. No se ha acabado aquí este reto. Tiene una segunda parte. Ok. Y para esa segunda parte necesito que se me trepen a las camionetas en taconadas. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Taconcitos! ¡Qué bueno que ya habías ganado! Ya, llévenselas. ¿Ya listas para descansar? ¡Sí! ¡No, bueno! Yo las invito a pasar a la suite para que les cambien la ropa porque no va tanto esto con lo que tengo en mente y nos vemos en la... ¿Cómo estuvo? ¡Súper crujísimos! ¿Qué tal los outfits? ¿Qué tal? Bien. ¿Les gustó a ustedes? ¡Me encantó! ¿Les gustó hacer un spot? ¡Sí! ¡Guau! Lo sentí, lo sentí tanto... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Otro! Como sé que son súper amigas, una da la vida por la otra, se quieren un buen... Muchos besitos. No importa, todo esto lo van a hacer juntos los tres. Una de ustedes le dije que tenía un privilegio, que levante su manita. ¿Yo? ¡Ay, sí, yo! Este spot está dividido para que las tres tengan dos textos. Tú vas a escoger primero tus dos textos y le tienes que dar los textos a tus compañeras. Puedes escoger la silla en la que cada una se va a sentar. Tú dale las hojas porque te acabo de devolver la capitana, la jefa de grupo. Ok. Me gusta. Entonces, los cinco minutos a partir de cuando empiezan donde ya ahorita me voy a sentar con su permiso para concentrar. Yo me voy a sentar en la arena. No, yo... A ver, tú también me voy a agarrar, el favor. ¿Mamacita? ¿Mamacita? Mi amor. A ver, no quiero ser aquí el grosero, la señorita va a escoger su lugar. Ella escoge el lugar de las tres. Ella escoge el texto de las tres. No se empujen, de aquí nadie, no queremos golpes. Ya nos odiamos. Qué chistosa es la vida. Yo creo que tengo mucha actitud y de eso se trata estos desafíos. Tienes que ser una persona que tenga mucha personalidad, que sea auténtica. Digo, obviamente hay una concursante que tiene, no sobrepasa al 100% de followers, pero nos da igual, me da igual. No te podría decir una que vaya a perder definitivamente. Digo, a mí me encantaría ser yo la que gane, pero siento que cada quien tiene sus posibilidades, su actitud, su personalidad y si estamos aquí las tres, es porque cada quien tiene algo que ofrecer al programa. Sentirte más cómoda y segura es más fácil con la nueva línea de shampoos de higiene íntima Candiflux, que protege tu pH natural. Es para todo tipo de piel y no irrita. Además, está pensado en las necesidades de cada mujer con sus dos presentaciones. Shampooso Diario, ideal para todos los días, bloquea los malos olores y mantiene hidratada tu zona íntima. Para ti que siempre estás en movimiento, consiéntete todos los días con Candiflux, shampoo íntimo. Así de cómodo, así de fácil. Mantén, 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 mantén que haga sonrisa. ¿Cómo se sintieron? Hola, bien. Yo las veo como unas expertas ya. ¿Te sientes buleada por tu compañera porque te dio el texto más largo? No, a veces el texto es largo, a veces el corto, pero... ¿No crees que su carita de inocencia esconda maldad? Ay, que es disañoso. Pero tenía que haber una ganadora. ¿Saben quién ganó? No, estoy preguntando. No, por eso no quién. Ah, no, yo tampoco sé. No, tú tampoco sabes. No, ¿saben quién va a decidirlo? ¿Quién? Pues nuestros followers del programa. Van ustedes a votar, ustedes que nos están viendo y van a decir quién ganó. ¿Quién ganó este reto? Y ya muy pronto vamos a saber... ¿Quién es la única? Chica y México 2015. Esto se está casi acabando. No, se está poniendo tan de vacuna. No, por favor. Las voy a extrañar, pero por hoy ya se acabó. No. ¡Corte! ¡Gracias!